Libra, ¿cómo estáis? Bienvenidos. Comenzamos nuestra lectura, lectura general para ti. Es una lectura que os aplica en Sol, Luna, Ascendente o Venus en Libra. Vamos a recibir primero un mensaje especial, un mensaje importante para ti. Responde a la llamada, dice, ¿qué te pide tu alma que hagas? Además, puede venir una llamada importante en estos días, Libra, porque cuando aparece esta carta puede ser también indicio de que recibas una llamada importante. Bien, yo siento que algo te está pidiendo tu alma que hagas, Libra, que des un paso y posiblemente tenga que ver ese paso con esta carta que salió atrás. Recupera la plenitud interior. Retírate, descansa y sientes de sostenido, porque hay algo posiblemente que te puede estar un poco desequilibrando en tu vida. Y bueno, tendrás que tomar la decisión para equilibrar esa parte. Bien, vamos a ver la energía para ti en estos días, Libra. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, no puedes más con algo. Siento un Libra como muy desilusionado con una situación que tú pensabas a lo mejor que iba a salir de otro modo. Eso puede ser que os aplique en el trabajo o en algún aspecto personal. Veo que tienes las energías como muy saturadas por esa situación, Libra. Y siento que quieres algo nuevo. La carta del niño te habla de situaciones nuevas. Fíjate, la carta de la cruz. Esta carta indica una situación muy, muy pesada. Como cuando llevas una cruz encima, ¿no? Es esa energía. Entonces, esa situación es la que te viene cansando desde tanto tiempo. Bien. Vamos a ver qué más. ¿Qué es esto nuevo que entra para ti, Libra? Yo siento que es esa llamada que tú estás sintiendo, ¿no? Ok. Para muchos, Libra os va a aplicar en marcharos. Marcharos a otro lugar. Es como que sientes que tus energías en este lugar están desgastadas. Eso también puede reflejaros algunos un tema de una mudanza, de una casa a otra. ¿Bien? Pero hay obstáculos. Ok. Hay obstáculos, Libra. Y vamos a verlos ahora. ¿Bien? Vale. Yo siento que tú quieres dar un paso hacia algo nuevo. O quieres marcharte posiblemente de otro lugar o dejar atrás esa situación. Pero si tienes un obstáculo que tendrías tú que quitar. Puede ser la economía, puede ser cualquier otra cosa. Ese obstáculo. Pero es un obstáculo principal. Es un obstáculo importante. Siendo como algo muy pesado, ¿no? Es más, te diría que ese obstáculo lo tienes tú desde hace muchísimo tiempo. Y que es algo que tú sientes que no te deja avanzar. Se ha caído aquí en la carta. Wow. Sí. Son muchas cargas, Libra. Eso sería la cruz, ¿no? Muchas cargas que tú tendrías que dejar atrás si tú quieres llegar a conseguir tus metas. Fíjate que la energía cambia en estos días, Libra. Porque yo siento que tú vas a darte cuenta realmente cuáles son tus límites, tus limitaciones, tus obstáculos. Y qué es lo que tú debes de hacer para conseguir esa meta, ese sueño. Esa llamada que tú estás sintiendo. Sí, la situación cambia por completo, Libra. Fíjate que si es dinero, si es economía, viene como algo inesperado para ti que te va a hacer cambiar todo tu punto de vista. Tú quieres llegar a conseguir ese sueño. Es más, es algo muy importante para ti. Pero es que viene un cambio. Viene un cambio, un gran cambio en tus energías. Yo siento que tú lo estás sintiendo, Libra, de alguna forma. Tú estás sintiendo como que todo está cambiando. Si eso es con respecto a una persona, una persona que está en tus energías también, que tú quieres alcanzar algo importante con esa persona, tú quieres llegar a algo más, a dar un paso con esa persona. Vamos a ver. Sí. Alguien especial, alguien importante, con quien tú quieres que se dé algún lazo más fuerte, o quizás no tengas ningún lazo con esa persona todavía y tú quieras que se dé este lazo. Es una persona especial. Es una persona, siento que de un modo u otro, te ha sido como enviada desde arriba. Esa persona. Es alguien que tenía que entrar en tu camino. El signo de cáncer está muy aspectado aquí en esta lectura con esa persona, siendo una persona con mucha sabiduría, siendo también una persona que puede ser que tenga una diferencia de edad contigo. Y aquí es la decisión importante donde se toma con esta persona, Libra. Porque hay algo que viene en estos días, hay como alguna invitación, algún ofrecimiento con esa persona, algo muy bueno, algo muy importante, algo que puede llevaros a una gran unión. ¿Ok? Y tú vas a tener que tomar la decisión. Puede ser que esa persona esté en otro lugar. Que tú vivas en una ciudad, esa persona esté en otra ciudad, ¿no? Y ese es el obstáculo. Tal vez. Vamos a ver qué más. Signo de Leo. También está aspectado aquí con esa persona. ¿Ok? 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 Algo ocurrió. Yo siento como que pudo haber un enfriamiento de la relación, un distanciamiento de la relación, algo que pudo ser inesperado por alguno de los dos o por ambos, ¿no? Siento que algo ocurrió con esa persona. Bueno, bien. Vale. Mira, aquí lo que ha pasado es que llevas tiempo como que no ves las cosas muy claras con la persona. También te diría que puede venir dado que hay interferencia por parte de alguien. Eso puede ser otra persona. También, bueno, esa persona puede ser algún familiar que esté por medio en la relación. ¿Ok? Entonces, vamos a ver qué es lo que va a pasar porque, bueno, te dijeron que viene un cambio y el cambio trata de ese obstáculo que tú sientes que hay ahora mismo. Vamos a ver. ¿Qué cambio es el que viene, Libra? Sino de Escorpio. También lo tenemos aquí. Ok. Dicen, aquí hay que decidir para dejar ese obstáculo atrás. Aquí alguien se tiene que dar cuenta que esa tercera influencia es algo que paraliza completamente esta relación, ¿eh? Esa persona tiene sentimientos por ti, Libra. Aquí lo que ocurre es que siento que esa persona tiene que abrir los ojos y los está abriendo. yo siento que esa persona se está dando cuenta cada vez más que debe dejar atrás esa influencia. Sí. Ese es el cambio. Esa persona separa sus sentimientos, analiza sus sentimientos, analiza lo que quiere, se da cuenta que eso es un obstáculo también y por fin abre los ojos. ¿Ok? Eso es una mejora que viene contigo. Eso es un gran cambio que viene contigo y siento en este caso esa llamada. Responde la llamada. Os dije, esa carta aparece cuando hay una llamada importante. Siento que habrá como una especie de llamada noticia de esa persona ¿Ok? Donde tenéis que hablar algo importantísimo y tenéis que hablar siento largo y tendido sobre lo que tenéis y lo que queréis tener. Sobre ese obstáculo también. Yo siento que esa persona te va a decir que se ha dado cuenta que quiere una segunda oportunidad Libra. Tu decisión es si se la das o no se la das. ¿Bien? Puede venir un encuentro en caso que esa persona esté lejos. Hay un viaje que está muy marcado en estos días puede venir un encuentro entre tú y esa persona. No sé por qué pero me muestra mucha agua. Veo como agua creo que es el mar. Puede ser que tú vivas en un entorno donde hay costa donde hay mar o tal vez sea esa persona. ¿Ok? Pero hay un viaje que se va a dar para que se dé ese encuentro. En ese encuentro vais a hablar de algo importante y ese viaje siento que va a ser definitivo Libra para tomar la decisión. Libra aquí os dejo con esa lectura comentadme nos vemos muy prontito. Chao.